¡Viernes, chicos! ¡Viernes! ¡El fin viernes, chicos! ¡Viernes se acas... ¡Y es viernes! ¡Viernes! Se acaba mi semana como conductora y yo tendría que estar triste, pero no lo voy a estar, ¿sabes por qué? ¿Por qué, Emi? Porque es el día de la sonrisa. Porque es el día de la sonrisa. ¿Y qué persona se va a ver más bonita sonriendo que la persona que está informada? Por eso Pika te va a informar hoy con ocho minutos de información destacada. ¡Vamos a los titulares! Casi final de la semana, pero aquí en Pika siempre tenemos más información. Es por eso que la nota de hoy es sobre chicos en el Ecuador que hacen música. Además, no te puedes perder este torneo de peleas en los videojuegos si esto es para ti. Y así, y así con muchos movimientos karatekas, vamos a comenzar este día. Sí, porque estar informado es sexy. ¡Pika! Yo llevo dos años en la música. Entré a los ocho años. El instrumento era lo único que podía, pero ya estoy aprendiendo a tocar más percusión, como el bombo, digo, el bongo. Bueno, yo me uní a Santay por mi hermano, porque viendo los ensayos y todo lo demás, yo quise entrar a la música por seguir los pasos de mi hermano. Somos dos hermanos. Tengo un hermano menor de nueve años, que también pertenece a la banda, toca el güiro. Y mi familia, ¿cómo involucra en la música? Pues, como dije, desde que tengo nueve años, mi papá siempre me ha acompañado en música, haciendo bingos, rifas y demás. Conseguí mis instrumentos, como ven, los míos y el de mi hermano. Mi hermano, para mí, significa el mejor amigo que tengo en mi vida. Con mi hermano, a través de la música he sido una relación muy buena, porque aparte que yo paso todo el día con él y prácticamente más me llevo con él. Aparte, cuando estamos encima de una tarima, él siempre me mira, ¿qué hago? ¿qué dejo de hacer? ¿cómo toco esto? Y siempre acá en la casa me pregunta si hizo bien, que le enseñe más. Entonces, me llevo mejor con él, porque gracias a la música hemos tenido una relación mejor, nos llevamos mejor y todo ha sido lo mejor. La Guna Santay, para mí, es otra familia, compuesto de amigos y amigas. Y también, para mí, Santay es, como decir, otro mundo para mí, porque otro mundo es la música, para mí. Ese mundo, que se llama la música, es donde cuando me siento enojado, triste, escucho música. Y eso me ayuda a sentirme mucho mejor. Momento, pica. Momento, pica. Will Smith felicitó a José André, el niño jazzista boliviano, el pianista de 12 años que ahora vive en Estados Unidos y que se presenta en conciertos internacionales. Demostró su talento frente al famoso actor y Will Smith quedó tan impresionado con él que lo abrazó y después lo felicitó en Twitter. Quieren adelantar el final de las clases en tres colegios por falta de agua. El municipio de Torotoro, en Potosí, está pasando por una grave sequía y los chicos han tenido que llevar agua a sus escuelas desde sus casas. Por eso, las autoridades han decidido terminar la gestión a fin de octubre. Viejo Calavera entró a los precandidatos para los Oscar. La Academia de Hollywood ya ha anunciado cuáles son los 92 films que competirán por el premio a la mejor película extranjera en la primera ronda. Y Viejo Calavera está entre las 18 cintas iberoamericanas. Los escogidos se conocerán en diciembre. ¡Hola, picas! Soy Adriana y estamos en el Hadouken Dojo Gamer Tournament. Estoy aquí representando a Oruro. Quiero decirles que esta experiencia está muy bonita. Ser un gamer como representar aquí a Oruro. Soy de Santiago, de Chile. Yo he viajado por el mundo jugando juegos de peleas y si bien igual como región en Latinoamérica estamos un poco atrasados, es bueno ver instancias como esta, como el Hadouken Dojo Gaming Internacional. Ver que gente en toda la región está interesada por los juegos de peleas, hay pasión, hay motivación. Decir a las autoridades quizás un apoyo más grande para este tipo de eventos ya que los jóvenes se dedican más a cosas saludables, a pasar el tiempo en actividades que realmente sí se merecen un apoyo. Estoy muy feliz de haber compartido con ustedes esta semana. La verdad es que yo me he criado aquí en los estudios de Pica, ¿no ve a mí? ¡Sí! Y para mí es un honor haberlos acompañado esta semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y un besito conmigo hasta en otra oportunidad. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!